Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Bernín Rosas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un haul con prendas que no he comprado en Zara, Forever 21, Stradivarius y creo que por ahí tenía una de Bershka, así que vamos a empezar. Empezamos por esta, esta es de Bershka, de hecho cuando entré a la tienda lo primero que hice fue ver esta prenda y la compré porque me encantó el color, están muy de moda también los puntitos negros en las prendas, he visto muchas que tienen también en faldas, en vestidos de varios colores, entonces me gustó muchísimo esta prenda. Me costó 699 pesos, voy a dejar por aquí abajo cuántos serían dólares para que se den una idea de más o menos cuánto cuesta este vestido, pero me encanta porque lo puedo llevar para cualquier lado, puedo ir para una reunión, para una salida con amigas, me gustó muchísimo el color y es muy blano y muy tenencial. Y la siguiente prenda es ese topcito, me gusta que tenga como el corte en B, me costó 319 pesos, es un top muy básico, me gusta comprar tops básicos porque así lo puedo combinar con prendas con colores más fuertes, por ejemplo con esta falda verde que es color fuerte, a veces con el apuro no sé cómo combinarlo y nunca falla con el blanco o el negro, por lo menos para mí se me hace mucho más fácil elegir. Aquí está, es un vestido que lo compré en Zara y me costó 899 pesos, este color me gustó muchísimo, es como un color durazno, me encanta, la podría llevar hasta en un matrimonio de día y lo compré para eso, por cualquier evento, cualquier ocasión, hasta para llevarlo a la playa, está como muy formal pero también muy casual, lo uso con sandalias bajas o con tacones, me encantó. Este de aquí sí es una blusa que sale completamente de mi zona de confort porque yo normalmente no la hubiera elegido, primero por el color, segundo por la tela, es muy bonita pero no es tanto mi estilo y lo compré por eso porque dije, ok, no me quiero limitar a usar siempre lo mismo, me llamó la atención las rositas que tienen en la tela también, me costó 699 pesos, es una blusa formal pero a la vez también lo puedo poner con un short jeans o con un pantalón jeans, queda con todo, siento que da como para lo casual y lo formal súper bien. Este de acá es el mismo color que el vestido que también me encantó y es como un topcito también, este ya tiene color entonces lo puedo combinar con un short negro, con un short blanco, hasta ponerlo más formal con unos pantalones blancos, me encanta, me costó 17 euros, debe ser como unos 300 pesos más o menos, es para mí como un básico de verano para ir a la playa. Este de aquí lo vi por internet y luego fui a la tienda, lo encontré felizmente porque si no igual lo pedí por internet, me costó 1899 pesos, quizás sí es un poquito más caro pero vale la pena porque es ya más formal pero también sirve para diferentes tipos de ocasiones, me encanta tener como sacos con los que pueda ir a un lugar y estar presente, con un color tan llamativo pero a la vez también muy elegante, de hecho me di un poco la idea de una pasarela que vi y dije wow quiero tener un saco de ese color entonces empecé a buscar en diferentes tiendas por internet y encontré este saco que no es igual a la foto que les voy a enseñar aquí pero el color es muy parecido Este es de Stradivarius, es un pantalón rojo como viene, antes de ir a comprar siempre trato de revisar un poco que está en tendencia y no es que me voy así como voy a comprar mi ropa en tendencia ¿no? pero me gusta también tener algunas prendas que están en tendencia como este pantalón rojo con una textura como de cuero pero no es cuero cuando lo compré como que estaba en dudas porque dije ¿cómo voy a combinar un pantalón rojo? yo nunca había tenido un pantalón rojo pero luego encontré que hay muchas maneras de combinarlo y para diferentes ocasiones, de hecho ya lo he usado dos veces, ayer me fui a un concierto con este pantalón así que si quieren ver como ideas de cómo combinar un pantalón rojo les voy a dejar en la descripción un enlace donde pueden ver en mi IGTV 5 ideas y si no pues pueden entrar a mi Instagram y ahí van a encontrar el video, ojalá que les pueda servir seguimos con Stradivarius, este me compré un topcito blanco como les dije, para mí es súper importante tener como básicos me costó 129 pesos esta falda estuve buscando en varias tiendas faldas que tengan animal print y de hecho no sé por qué no encontré quería una que sea como marrón encontré esta y ahora me está llamando la atención el verde, el azul y tiene estas dos, siento que lo voy a combinar muy bien con una playerita o una champita si hace frío no sé, estoy todavía pensando cuando me lo ponga lo voy a subir a mi Instagram y van a ver el look me costó 499 pesos me compré un short blanco básico también me salió 199 pesos porque ayer estaban casi toda la tienda en rebaja del 50% descuento llegué en el momento exacto para hacer mis compras ahí está, básico blanco y también me compré estos tenis pero no se ve me los compré con mucha ilusión bueno, de repente muchas personas tienen tenis converse es como muy normal pero para mí no era normal porque cada vez que me quería comprar unos tenis converse decía, no, ¿cómo voy a gastar en unos tenis de tela? y me compraba siempre unos parecidos pero como dicen acá en México, chafas y estos son mis primeros converse de la vida así que estoy emocionada me lo estoy poniendo desde ayer que me lo compré todo el día de ayer y todo el día de hoy todavía no se ensucian casi nada y me gustaron muchísimo son muy básicos y los tenía que tener y ya me compré estos de aquí que como les dije están de moda mucho los puntitos y bueno, me llamó la atención el tamaño del tacón 2 centímetros, 3 centímetros y dije, bueno, yo siempre uso como de 9 centímetros pero la verdad es que me parecieron muy curiosos está muy lindo vamos por Zara me compré este vestido que no es casual es más para ir a una reunión de noche a una fiesta o algo pero lo compré porque mañana tengo un cumpleaños de una amiga aquí en México de Gaby yo soy amante del rosa, del fuchsia cuando lo vi me encantó, me enamoré el precio era $1,699 pesos y me costó $599 pesos menos de la mitad de precio ah bueno, es que son primeras rebajas de mes entonces por eso mismo están pero parece como gaza no es nada transparente porque tiene como un forro por dentro otro vestido que me compré estaba en duda entre un vestido negro con rosa que estaba muy bonito también o este pero cuando fui a la caja el chico que me estaba vendiendo me dijo si estás en duda, este porque el otro es como para más delantero este vestido me gustó muchísimo siento que es como para una tarde es casual lo único que la parte de arriba es como medio transparente entonces si no me pongo con un topcito negro o con algo que me cubra pues se me va a ver todo pero me gusta mucho el color la tela y me costó $399 pesos también esto esto que ven aquí me lo compré en Forever 21 no sé cuánto estaba la verdad me encantó también para darle como un look diferente igual que estos aretitos y lo compré porque lo vi en el maniquín fui a Sephora y estaban en una promoción porque han hecho como una alianza con Barbie y estaban vendiendo como el lanzamiento de maquillaje Sephora con Barbie y me compré este labial que es color Barbie aún no lo he usado porque sí el color de Barbie está muy fuerte para mí pero sí necesito comprarlo porque es edición limitada listo lo compré por internet cuando fui a Stradivarius encontré que habían estos ganchitos que estaban como muy de moda de varios colores pero antes de verlo o sea ayer ya había hecho el pedido por Amazon vienen estos cuatro ganchitos que están aquí me costaron como 500 pesos un robo los estoy usando casi todos los días me gustaron mucho de hecho no pensé que podía usar estos ganchos porque por más que están como muy de moda dije no no me voy a poner esto porque no puedo usar cosas en mi cabeza ni en mis manos pero me ha gustado tanto que de verdad lo uso hasta parido al gimnasio estos lentes parezco una mosca pero me gustaron mucho no sé ni para dónde lo voy a llevar y esto lo compré en Forever 21 y me costó más o menos 200 pesos y bueno chicas y chicos este ha sido el video de hoy espero que se hayan entretenido un poquito y se hayan dado algunas ideas porque de hecho cuando yo veo otros videos de haul hago ideas también de las prendas que me quiero comprar y de cómo combinarlas un poquito entonces quise hacer eso con ustedes espero que les vaya a servir ya saben si llaman en mis redes sociales ahí voy a estar compartiendo también un poquito de los looks que me voy a poner con estas prendas que están aquí y nos vemos en el próximo video que será la otra semana chao ¡Suscríbete al canal!